El pabello municipal de Edenia fue la sede de los campeonatos provinciales de karate en la categoría de Alevín hasta Juvenil. Los karatekas, desplazados hasta la capital de la Marina, participaron en las modalidades de kata, con movimientos técnicos y kumite combate. La organización de este evento fue perfecta por parte del club Okinawa Edenia y la propia Federación de la Comunidad Valenciana. ¿Se han cubierto las expectativas de participantes? Sí, sí, hemos rondado casi los 200 y la verdad es que ha habido unas 30 bajas por la gripe, incluyendo el club Okinawa con dos y así todos los clubes han tenido un par de... Pero vamos, en total, pero bien, bien, muy bien y de nivel muy bueno, muy alto. El club de Edenia ha tenido una repesca en pasado, el equipo era la primera vez que participaba en un provincial, por lo tanto las expectativas están cubiertas que era participar. Luego hemos pasado a una repesca y los demás han hecho su labor, lo que pasa que yo sé el nivel que hay en este campeonato y ellos ya sabían que venían a participar, no a por medalla ni nada, pero bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, se han cubierto las expectativas, hoy en día hay muchos campeonatos, pero vamos, esto es un campeonato que catapulta a un campeonato comunitario y que es un evento importante y relevante para los competidores para llegar a un estatus de nacional. En la modalidad de catas, la clasificación en categoría Levin masculino fue la siguiente, campeón Daniel Mira de Karate San Vicente, mientras en la categoría femenina la vencedora fue Sofía Chazarra. En catas infantil masculino el vencedor fue Juana Morós y en infantil femenino la vencedora fue Mailena Alonso. En catas juvenil masculino el ganador fue Adrián Alverola, un chaval con experiencia en campeonato nacional y en juvenil femenino, la mejor fue Julia Vicedo. Bueno, enhorabuena Adrián porque acabas de quedar campeón provincial, ¿cierto? Sí. Bueno, tampoco es algo nuevo para ti. Bueno, ¿y qué te ha parecido tu categoría? ¿Ha sido muy difícil? Bastantes competidores. Bastantes competidores. Bueno, y ahora ya pues a seguir entrenando de cara a la autonómico. Sí. Y con un poco de suerte pues de cara al campeonato de España. Sí. En el que ya tienes experiencia, el año pasado ya estuviste. Sí. ¿Y qué te parece? Está muy bien, pero sí. Difícil, ¿no? ¿Nivel? Mucho nivel, cuesta mucho. Bueno, pues nada, enhorabuena y suerte para los próximos campeonatos. En la modalidad de comité juvenil masculino, menos de 45 kilos, el mejor fue José Gómez Moya, mientras que en comité juvenil masculino, menos de 55 kilos, el ganador fue Javier Sánchez. En la categoría de comité juvenil masculino, de más de 55 kilos, el vencedor fue Pedro Casanova. Y en comité juvenil femenino, menos de 50 kilos, la vencedora fue Chiara Sánchez. En comité juvenil femenino, más de 50 kilos, la ganadora fue Julia Vicedo. En precumité infantil masculino, menos de 36 kilos, el mejor fue Juana Morós. En la categoría de precumité infantil masculino, menos de 43 kilos, ganó Daniel Illán por delante de Martín Mendoza. Y en precumité infantil masculino, menos de 48 kilos, ganó Francisco Roda por delante de Kevin Cano. En precumité infantil masculino, más de 48 kilos, ganó Miguel García. Y en precumité infantil femenino, Open, la ganadora fue Guadalupe Navarrete por delante de Ana Chazarra. Cabe destacar que el pabellón registró una gran entrada con aficionados que no pararon ni un instante de animar a sus karatekas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.